Yo soy Gabriela Rocha, pero todos me dicen Gaby y mi cargo es cofundadora y CEO de Laboratoria. Y platícanos pues qué es Laboratoria y bueno, cómo empezó esta idea. Laboratoria es un emprendimiento que busca transformar la vida de miles de mujeres en Latinoamérica a través de una carrera en tecnología. La idea es que mujeres que no tuvieron acceso a educación de calidad ni oportunidades laborales de calidad por sus contextos de vida y socioeconómicos, pero que tienen muchísimo potencial, muchísimas ganas de salir adelante, son brillantes, que ellas puedan tener acceso a una formación intensiva de alta calidad a un precio asequible que les que les permite aprender habilidades de altamente demandadas por la industria tech y que puedan iniciar y luego crecer carreras transformadoras en tecnología. Hacemos eso porque creemos que hay muchas mujeres con muchísimo potencial para desarrollar ese potencial y contribuir con su talento a que sean las creadoras de los futuros productos y servicios digitales de nuestro mundo, digamos, de la industria y también porque la industria tiene una brecha de género muy, muy grande. Hay una participación muy pequeña de mujeres en tecnología. En general es así, en Latinoamérica no es diferente y queremos contribuir para cerrar esa brecha en la industria también. Entonces, vivimos como un puente entre esas dos, entre esas dos poblaciones, digamos, la industria y mujeres de altísimo, de mucho talento y potencial en Latinoamérica. Y empezamos hace nueve años, más o menos, con un piloto, primero en Lima, en Perú. Queríamos probar un poco esta hipótesis de si habían realmente mujeres que estarían interesadas en empezar sus carreras en tecnología de esta manera y lanzarse a este mundo desconocido aprendiendo y si serían capaces de, al aprender rápido, ser competitivas en el mercado laboral y que hubiesen empresas interesadas en contratar su talento. Y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, esto era algo de, con mucho, mucho potencial y nos lanzamos a crear laboratoria y el bootcamp que ha sido nuestro principal producto, un bootcamp de tecnología para ellas en ese entonces. Claro. Gaby, ¿cuáles son las razones por las cuales existe esta brecha de género en esta industria de la tecnología? Es una muy buena pregunta. Hay muchas razones. La primera, yo diría que están, empieza mucho antes, de hecho, de que las mujeres buscan estas oportunidades laborales, ¿no? Lamentablemente hay ciertas carreras que están muy sesgadas como, etiquetadas como carreras para hombres, ¿no? Y la tecnología es una de ellas. Eso no siempre fue así. De hecho, en los años 40 y 50 y 60, hasta los años más o menos 80, las mujeres lideraban el mundo de la tecnología y la participación de mujeres en programas de ciencias de computación e ingeniería de software en las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, eran más o menos la mitad, 45%, 65%, 45% participación femenina. Y eso empezó a bajar mucho en los años 80 con la llegada de la computadora personal, que fue muy marqueteada para hombres. Entonces, de pronto, las mujeres empezaron a perder una ventaja competitiva en aprender esas carreras y de pronto empezó a haber una decaída hasta que llegó a 15%, ¿no? Que es la cifra, digamos, más reciente. Ha habido un poco de mejora, pero no muy significativa. Entonces, esa es una de las razones. Hay menos mujeres que se están formando en estas disciplinas, pero la razón de ser de eso son estereotipos, ¿no? De que la tecnología no es un área para mujeres. Y eso es una barrera completamente creada, falsa, que no tiene por qué existir. Entonces, esa es una de ellas. La segunda es que desde chiquitos, ¿no? Nosotros, las mujeres, somos socializadas de cierta manera a creer que ciertas carreras no son para nosotros. Y la tecnología, la matemática, la ingeniería, cuando miras hacia arriba, no hay muchas mujeres en esos puestos, en esas carreras. Entonces, eso también refuerza este mensaje que no es un lugar para nosotros, ¿no? Entonces, eso hace con que hay muchas barreras para que las mujeres puedan ingresar en esas carreras, a pesar de que son extremadamente capaces para hacerlo. Y muchas tienen interés en lograrlo. Ok. Y, bueno, ¿en qué consiste este acompañamiento que brinda Laboratoria? Primero, ¿cómo pueden ingresar las interesadas? Y luego, ¿cómo es este camino? Es un programa abierto a que cualquier mujer de más de 18 años que pueda demostrar efectivamente que no tuvo acceso a educación superior de calidad, digamos, pueda aplicar. Entonces, aplica. Hay un proceso de selección riguroso, pero que está basado más que nada en su potencial de aprendizaje y no experiencia previa. Las estudiantes de laboratoria no tienen que ya tener una base de conocimiento de tecnología. Está abierto justamente, está pensado para mujeres que quieran ingresar en este mundo por primera vez. Ese proceso de selección pasa por varias etapas. Tienen que hacer un formulario, después un minicurso en línea, hay un periodo de entrevistas y un periodo de preadmisión, que es como si fuese una semana intensiva parecida a lo que van a vivir en el bootcamp para ver cómo les va y para que ellas también tengan la oportunidad de entender el programa, cómo funciona y que ellas puedan decidir si esto es para ellas o no. Porque luego de eso empieza el periodo de seis meses intensivos del bootcamp, donde es una formación a tiempo completo, donde aprenden tanto habilidades técnicas. Tenemos tres tracks en un momento, entonces se puede instruir al track de desarrollo web, content, al track de UX, design, diseño y experiencia de usuario, o al track de análisis de datos. Y todos estos tracks se complementan con una formación también muy profunda de desarrollo de habilidades blandas y profesionales para su vida y para sus carreras. Así funciona el programa y después de seis meses ellas están, digamos, listas para empezar a buscar esas oportunidades de trabajo en la industria. Ok. Gabi, hablabas de estas habilidades blandas que también son muy importantes. ¿Cuáles serían? Hay varias, ¿no? Y una de las cosas que es importante entender del contexto actual, del mundo en que vivimos, es que es un mundo constantemente en cambio, ¿no? La economía digital especialmente cambia pasos agigantados de forma muy acelerada. Entonces, lo primero es formar personas que se adaptan ante la incertidumbre, ¿no? Entonces, no necesariamente los trabajos de hoy ya no son como eran antes, donde está muy claro lo que uno tiene que hacer y va a hacer eso durante 20 años. No es así. Los roles cambian, las habilidades cambian que uno necesita. Entonces, ser capaz de adaptarse ante la incertidumbre, eso es una habilidad blanda muy importante. Lo segundo es el aprendizaje continuo, ¿no? Aprender a aprender, por ejemplo. Entonces, el aprendizaje antes era aprendías en la universidad, te formabas y luego ya estabas listo para seguir tu carrera. Ya no es así. El aprendizaje tiene que ser de por vida, constante. Entonces, buscamos que nuestras estudiantes y egresadas ejerzan mucho ese músculo de estar aprendiendo constantemente. Esa es otra habilidad blanda importante. La tercera tiene que ver con creatividad, innovación, estar siempre pensando fuera de la caja. Ante la incertidumbre uno necesita no solamente adaptarse, pero también pensar de forma distinta. Lo que antes funcionaba no necesariamente es lo que va a funcionar ahora. Entonces, hacer esos cambios se vuelven muy importantes. Y además, los que sabemos, ¿no? De comunicación, de profesionalismo, el desarrollo de autoestima también durante el programa. Y eso, el posicionamiento que una persona trae, el trabajo en equipo. Todas esas habilidades se vuelven muy, muy importantes. Y vemos que las empresas las están demandando cada vez más. Gaby, ¿cuándo empieza el siguiente ciclo? ¿Cómo va? ¿Cómo las chicas? ¿Cuándo empieza? ¿En qué momento se, digamos, se gradúan? ¿Cómo es este proceso? Tenemos cohorts abiertos cada rato. A veces se cierra un programa y se abre otro, pero siempre tenemos alguna posibilidad disponible. Entonces, uno entra a nuestra página web, postula.laboratoria.la, y ahí puede ver toda la oferta que tenemos. Una vez que uno se inscribe, dependiendo de cuándo se inscribió, se puede tardar semanas o quizás algunos meses y se inscribe muy temprano en el proceso para ser aceptada en el programa. Y después empiezan los seis meses del bootcamp. En ese sentido, ¿cuántas mujeres, chicas ingresan? ¿Cuántas terminan? Y más o menos, ¿en dónde se van colocando? ¿Dónde se pueden colocar? Cada año cambia un poco el número de mujeres que formamos, porque depende mucho de la demanda de la industria. Entonces, históricamente hemos formado entre 400 y 500 mujeres al año. Vienen de... Antes estábamos en cinco países diferentes. Hoy ya estamos en 11 países, de donde vienen nuestros estudiantes. Todos los países de Latinoamérica. Y el próximo año estamos planeando formar a 400 mujeres. Y... ¿Cuál fue tu otra pregunta, perdón? Sobre... ¿En qué puestos son los que principalmente ya se entran a laborar? Muchos puestos diferentes. Eso es lo... Lo bonito y lo valioso del programa es que les da una base muy sólida para tener acceso a distintas oportunidades, ¿no? Entonces, la gran mayoría entra a puestos junior de desarrollo web, ¿no? Entonces, empiezan a formar parte de los equipos de desarrolladores web de las empresas. Algunos entran a puestos de producto, por ejemplo, algunos de marketing, otros de diseño y otros de data. Entonces, depende mucho. Algunos son analistas también de QA, testing. Es bastante variado. Y el tipo de empresas a las que entran también son variadas, pero las empresas que contratan principalmente con laboratorios son, primero, las grandes empresas que llamamos en proceso de transformación digital. Es decir, las bancas, las retailers, Walmart, BBVA, etcétera, que son empresas de sectores tradicionales, pero que hoy sus productos son cada vez más digitales, ¿no? La gente compra cada vez más online, las personas utilizan plataformas financieras digitales cada vez más en vez de ir a la sucursal. Entonces, estas grandes empresas emplean cientos de desarrolladores web y de diseñadores en sus equipos al año. Entonces, esas empresas son de las principales que contratan con nosotros. También empresas de tecnología, desarrolladoras de software. Entonces, las consultoras de software muy grandes, Accenture, NTT Data, Globant, etcétera. Esas son también un grupo muy grande. Y las empresas de tecnología, las tech startups y scale-ups, contratan mucho con nosotros también. Listo. Gaby, ya para ir cerrando, pues, por favor, dinos en dónde, cómo las personas se pueden acercar a ustedes. De diferentes maneras. Entonces, empresas que quieran contratar, que estén buscando crecer sus equipos de tecnología, buscar talento de calidad, que estén buscando mayor diversidad también, se pueden acercar a nosotros. Tenemos todo un equipo dedicado a justamente lograr cumplir esos puestos, esas vacantes a través del talento que formamos. Mujeres que están interesadas se pueden acercar a nosotros a través de nuestra página web para postular a los programas que tenemos. Y también este año estamos lanzando una nueva iniciativa que se llama Laboratorio Plus. Bueno, ya lo lanzamos, de hecho ya lo venimos corriendo todo este año. Que es para mujeres que ya están trabajando en sus primeros años, pero quieren formar parte de una comunidad de mujeres que tienen ganas de crecer en sus carreras. Y ahí también es un programa de cursos, de muy enfocados en temas de management y liderazgo, para que con mentorías, hay toda una comunidad para que nos apoyemos y que tengamos acceso a ese crecimiento también. No es suficiente llegar al mundo laboral muchas veces a las mujeres. Hay dificultades para que podamos crecer también. Entonces, Laboratorio está apostando mucho por eso a partir de este año también. Que podamos, no solo, que las estudiantes y las mujeres en Latinoamérica puedan no solamente iniciar carreras transformadoras, pero también crecer en ellas. Este es otro programa que también pueden buscar, inscribirse. Acabamos de lanzar una membresía semestral y anual para ese programa. Entonces, hay muchas formas en las que pueden acercarse a nosotros. Listo. ¿Tienen redes sociales? Sí, claro. Todas las principales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Como laboratoria, ¿no? Laboratoria, laboratoria punto LA. Estamos como laboratoria LA de Latinoamérica en la mayoría de las redes. Listo. Gaby, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más que se nos haya escapado a la plática. Me habían comentado en el brief que parte de la conversación iba a ser un poco sobre mi rol como líder mujer en la maternidad también, algo de eso. No sé si te interesa hablar de algo de eso o no. Platícanos un poco, bueno, este rol de, vas a ser mamá próximamente, tengo entendido, dijeron. Entonces, ¿cómo compaginas este rol de mamá con este rol de cofundadora de una empresa? Sí, voy a ser mamá por segunda vez, de hecho. Ya tengo una hija de dos años. Mira, es un tema que, de hecho, a mí me apasiona mucho porque yo siento que nosotros, como soy, yo me siento muy privilegiada porque trabajo en una organización que permite, ¿no? Esa flexibilidad para que todos nosotros podamos tener vidas plenas, tanto profesionalmente como personales. Entonces, yo tengo la posibilidad de ajustar mis horarios, de trabajar según lo que me acomoda mejor, digamos. Y al mismo tiempo tengo mucha ayuda en casa de mi familia. Durante un tiempo tuve ayuda remunerada también. Entonces, creo que yo me siento muy privilegiada y lo puedo hacer. Decirte que siento un equilibrio y un balance es falso. Eso no existe. Estamos siempre tratando de como juggle y manobrear todas las cosas, tanto personal como profesional. Pero siento que funciona, ¿no? Y me da orgullo poder liderar una organización que cree en eso, que las mujeres puedan ser líderes, que las mujeres puedan tener su espacio y a la vez sentir que puedo ejercer la maternidad y tener una vida familiar plena. Al mismo tiempo, como sociedad, estamos muy lejos de que eso sea la realidad para muchas mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que crear espacios más inclusivos para que las mujeres puedan tener esos dos lados de sus vidas. Un ejemplo muy concreto. Muchas veces las personas citan reuniones a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y de último minuto, ya, se acabó el día, coordinemos. Muchas personas no pueden hacer eso. Tienen ya, empiezan a tener responsabilidades en su vida personal. ¿Cómo compaginamos esas dos cosas, no? También espacios, yo conozco muchas empresas que tienen políticas que se dicen inclusivas para las mujeres, pero dan, por ejemplo, la posibilidad de que solo la mujer cuide de sus hijos, que tenga descanso solo la mujer, que solo hayan licencia de maternidad para las mujeres, para los hombres no. Entonces, de cierta manera estamos diciendo que esa responsabilidad es de las mujeres. Entonces, al decir eso, las mujeres tienen menos acceso a las oportunidades laborales. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer como sociedad para permitir que las mujeres tengan las condiciones necesarias para ejercer carreras profesionales plenas y especialmente en roles de liderazgo. Listo. Listo. Gabi, tú hablaste de cómo ser líder en este sentido de ser mujer. ¿Cuáles serían las características para ser una buena líder? Es una linda pregunta. De hecho, muchos de Laboratoria Plus, este programa que hemos creado, se centra alrededor de eso, ¿no? Yo creo que para mí de las principales características que es muy importantes, uno tiene que conocerse primero a sí mismo, ¿no? Y tiene que estar dispuesto a ser una líder auténtica. Entonces, entender quiénes somos como personas, cómo nos movemos, qué hacemos bien, qué hacemos mal, y traer eso de forma plena a nuestras relaciones en el trabajo, ¿no? Me parece muy importante la vulnerabilidad. Siento que es algo que en pocos liderazgos lo tienen, lo demuestran, y para mí es demasiado importante abrir conversaciones francas, transparentes, donde yo digo que yo no sé todo, más bien yo cuento con mi equipo para juntos descubrir el camino, ¿no? Entonces, hay muchas características blandas, digamos, del liderazgo que para mí me parece súper importante. Y también me parece muy importante este concepto de que los líderes deben trazar el norte, ¿no? De hacia dónde deberíamos ir, pero los equipos son realmente los que deben determinar cómo vamos a llegar ahí. Eso es de las cosas que he aprendido mucho y ha sido muy valioso para no tener un estilo de liderazgo autoritario y distante, ¿no? Sino que, mira, este es mi rol como líder es establecer la visión. Yo tengo el contexto de la organización como un todo, sé que tengo que trazar la ruta, hacia dónde vamos a ir, tengo que tomar las decisiones quizás estratégicas difíciles, pero cómo llegamos allá, eso es un trabajo en conjunto con los equipos y esa es la manera en que yo trato de ejercer mi liderazgo lo máximo posible para que haya siempre mucha motivación, colaboración y que estemos siempre sacando lo mejor de cada persona que trabaja en la organización. Listo. Pues, Gabi, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo esto en esta entrevista. Gracias a ti, Marta. Ha sido un gusto conocerte. ¡Gracias!